Es el sombrío agente de inteligencia paralela, un operador para el poder de turno. Su nombre, Martín González Sánchez, alias Conejo. ¿Su grave instrucción? Superior completo. ¿Su ocupación? Yo soy coronel de la policía y empresario. Siempre discreto, de escasas palabras, pero conocido por sus malas artes en el mundo del sabotaje. Detenido hoy preliminarmente por integrar una supuesta red de inteligencia clandestina al servicio de Pedro Castillo. El coronel en retiro Martín González Sánchez habría coordinado para acceder y filtrar información sensible y confidencial en favor del expresidente Pedro Castillo sobre las investigaciones y acciones de inteligencia de búsqueda y captura de personas prófugas de la justicia. Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno con Pedro Castillo, Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, Fray Vázquez, sobrinísimo del golpista preso, hasta hace un tiempo todos prófugos y estratégicamente apoyados en su fuga por la policía encubierta de alias Conejo y sus dos secuaces también investigados y detenidos. La inteligencia clandestina, el vínculo entre el famoso Conejo y el gobierno de Pedro Castillo, habría iniciado aquí, en el tercer piso de esta vivienda, tras una reunión nocturna en febrero del 2022. ¿Qué significa esta caída de Conejo, la captura de él ya? Yo pienso que este es todavía la punta del aire, ¿verdad? Este personaje, este coronel, en la situación de retiro, también recordemos que estaba dando la información privilegiada y se sentía protegido por el poder del expresidente Vizcarra. Conejo no es nuevo. Sus orígenes de operador subterráneo se remontan, por lo menos, al gobierno del apodado lagarto Martín Vizcarra, el vacado e inescrupulosamente vacunado. Impone la banda presidencial al nuevo presidente de nuestro país, Martín Vizcarra, de acuerdo a cómo está establecido en nuestra constitución. Al poco tiempo de su juramentación, Vizcarra se reunió en secreto con las dos fiscales que investigaban a los cuellos blancos, caso que también los salpicó por sus vínculos con Antonio Camayo, el supuesto financista de los hermanitos. Años después, el hoy tiktoker tuvo que admitir el encuentro ante el escándalo. Para empezar, ambas fiscales, Sandra Castro y la fiscal Rocío, ambas han manifestado que ha habido una reunión. ¿No hubo más? No, no hubo más. Hemos tenido solamente una reunión en la que participaban las dos fiscales con un miembro, un oficial de la Policía Nacional. ¿Cuándo fue? Fue a las semanas de asumir el cargo de presidente de la República. El policía aludido por Vizcarra era un subordinado de alias Conejo, el mayor Manuel Arellanos. Ambos laboraban en la división de búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGIMIN. Ambos eran muy cercanos. Arellanos tenía acceso a las escuchas telefónicas de los cuellos blancos que le importaban saber al lagarto. La reunión con los fiscales, pero sobre todo el nexo con este agente de la policía, habría sido crucial para que Vizcarra tenga a la DIGIMIN de Conejo a su servicio para estar bien informado, prevenido. A cambio, el Conejo se llevaría su premio. Uno, en el gobierno de Vizcarra, ascendió de comandante a coronel. Dos, en el gobierno de Vizcarra, retiró la videovigilancia al ex juez supremo César Inostroza. El hermanito fugó, renunciaron ministros, pero a Conejo nadie lo tocó. Se mantuvo inamovible. Vizcarra y la DIGIMIN de Conejo establecieron un vínculo siniestro. Y DIGIMIN produce inteligencia estratégica, y esa inteligencia estratégica, lógicamente, para el bien, es para proporcionarle al ministro y proporcionarle al Consejo de Ministros y a la presidenta para poder hacer las cosas bien en el país, en beneficio de todos los peruanos. Y Conejo estaba ahí. Estaba ahí, pero el problema está que, al parecer, pues, él utilizaba esta inteligencia, pero utilizado para el mal, yo creo que ahí se trabaja en pantalla negra, ¿no? Alias Conejo siguió operando, encubierto, hasta que tomó el mando de la inteligencia en la sombra del hoy preso, Pedro Castillo Terrones. Esta es la resolución judicial que ordena la captura de Conejo. Es también el propio sobrinísimo, Fray Vásquez, quien lo ha delatado. ¿Cómo llegó el hoy detenido Martín González Sánchez a infiltrarse en el poder castillista? Según la resolución judicial, Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, se reunió aquí, en este edificio, con el entonces ministro del Interior, Alfonso Chávarri. El sobrinísimo buscaba que se coloque a un operador estratégico en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Así, Martín González, o Conejo, calzó a la perfección para mantener bien informada a la organización castillista. La reunión fue nocturna, en febrero del 2022. Por entonces, ya se sabía lo del despacho paralelo de Zarratea. Es decir, los problemas legales de Castillo y compañía subían como la espuma hasta el cuello. Por eso, Fray necesitaba al turbio conejo. Fray Vásquez le mencionó sobre su problema en torno a las investigaciones que se llevan en su contra, respondiéndole a Alfonso Chávarri, entonces ministro del Interior, que no se preocupara y que todo iba a estar bien con las investigaciones. El otro ex ministro del Interior involucrado es Juan Carrasco Millones. Según la resolución judicial, Carrasco contactó al hoy delator Fray Vásquez Castillo con alias Conejo. En el tablero, con dos ministros complacientes y un sobrinísimo urgido de protección, Conejo se volvió un operador de inteligencia encubierto. En el gobierno de Castillo fue colocado dos veces como jefe de la Dijimin y llegó a ser viceministro del Interior. Su rol estaba claro. Por ejemplo, de proteger a alguna persona, de conducir, de sacarla del país a una persona, o buscar información privilegiada de tus oponentes. Eso es lo que... Y entregársela al poder de turno. Por supuesto, entregársela al poder de turno, porque al poder de turno le interesa tener esa información para manejar, para manejar los escenarios políticos. Conejo se volvió un aliado y se hizo del control de la Dijimin. Manejó la inteligencia de la policía, información en tiempo real, y de primera mano que facilitó la fuga de la cúpula de Castillo. El coronel en retiro, Martín González Sánchez, le habría informado a Fray Vázquez Castillo, vía aplicativo Signal, que su detención saldría al día siguiente, estando a que la detención preliminar contra Fray Vázquez Castillo se ordenó el 29 de marzo del 2022. El sobrinísimo estuvo prófugo casi dos años. Recién el 28 de enero último se entregó a la policía. De quien no hay rastro es del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Se especula que está en Venezuela protegido por el régimen chavista. Estamos en Carabahillo y según la resolución judicial, en esta vivienda se habría ocultado el prófugo Juan Silva. Todo esto ya era de conocimiento de la inteligencia en la sombra, integrada por el famoso conejo. Sin embargo, el paradero de Silva no se informó oportunamente y por tanto, así Silva ganó tiempo y logró escapar. Cuando ya le pisaban los talones a Juan Silva, entraron en acción Conejo y sus secuaces, dos hombres de su completa confianza y ubicados gracias a él en puestos claves. Hoy también están detenidos por integrar el sistema de inteligencia clandestino e ilegal de Castillo. Indíqueme, por favor, su nombre completo. José Luis Alarcón Camacho. ¿Cuál es su ocupación? Oficial de la Policía Nacional de Grado de Coronel. José Luis Alarcón, como jefe de la División de Búsquedas de la Digimín, era el responsable de encontrar a los prófugos. La Fiscalía lo responsabiliza por retrasar el pedido de allanamiento a las viviendas donde se habría escondido Juan Silva, es decir, le dio tiempo para escapar. Por favor, indíqueme su nombre completo. Martín Hans Barco Rivadeneira. Su ocupación, oficial de policía y abogado privado. Rivadeneira, según la resolución judicial, retiró la vigilancia de esta zona en donde se habría ocultado Juan Silva. El documento remata así. Ello con la presunta intención de dificultar u obstaculizar las acciones de búsqueda y captura del prófugo exministro de Transportes. Sin la vigilancia adecuada y con retrasos injustificados para el allanamiento, lo único que encontró la policía aquel junio del 2022 fue el pasaporte de Juan Silva. El mismo manto protector cubrió a Bruno Pacheco. Beder Camacho, del Gabinete en la Sombra, ha narrado que el exsecretario de Palacio de Gobierno gozaba de información privilegiada entregada por el Conejo. Conejo le informaría cuando salga a su prisión preventiva contra Bruno Pacheco y que lo apoyaría para que no lo capturen. Martín González Sánchez. Su ocupación. Soy coronel de la policía y empresario actualmente. En las últimas horas, el también detenido, el mayor Martín Barco, se habría acogido a la colaboración eficaz. Conejo ha caído y con él, el aparato de inteligencia clandestino que operó en los últimos gobiernos y con alcances que, según nuestras fuentes, podrían llegar hasta Dina Boluarte y su hermano Nicanor. Bueno, ahí está. Este dato lo tenía nuestro director Carlos Paredes hace tiempo y lo ha publicado aquí en Contracorriente y también en su columna de la revista Caretas. ¿Qué pasó? Este coronel Martín González Sánchez, sin sangre en la cara, lo querelló por difamación. ¿Por qué? Por decir lo que hoy estamos mostrando es verdad, es una realidad. Porque Carlos Paredes, de muy buena fuente, había conseguido esta información. Y era lo que hoy se está comprobando en hechos. Que estaba protegiendo a Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vázquez. Es más, lo había asistido en su fuga fuera del país. No solo lo querelló y perdió en primera instancia, sino que apeló. Han tenido que pelear legalmente en contra de este personaje nefasto, en contra de este sinvergüenza, en contra de este personaje que ha estado operando en las entrañas de la mafia de Pedro Castillo, haciendo que escaparan todos los pillos uno tras otro. Y encima, te denuncia. Así estamos en el país, pues. Así estamos. Pero hoy el tiempo nos ha dado la razón, porque Fray Vázquez ya confesó que efectivamente fue protegido por el Coronel Conejo y también lo ha hecho Bruno Pacheco.